María, ¿hasta cuándo vas a seguir escapándote de Leticia? Si te llegan a encontrar, puede ser muy peligroso. Bueno, tengo que correr ese riesgo. Pero todos los ciclos tienen su tiempo. Empiezan y terminan. Y yo creo que llegó el momento de que María termine con su supuesta muerte. No, no entienden. Quiero tener la libertad para encontrarme con Gonzalo sin que ella sospeche. Por lo menos hasta ver qué es lo que vamos a hacer con nuestras vidas. Bueno, tal vez tenga razón. Si ella quiere seguir viendo a Gonzalo, es preferible que Leticia no sepa que ella está viva. Esa mujer es capaz de cualquier cosa. Además hay algo mucho más importante todavía. Quiero esperar a que el juez investigue en el caso Pellí. Hasta dar con el paradero de mi hijo. Leticia, ¿por qué no te acostás un rato? Prefiero quedarme acá con vos. Bueno, nosotros nos vamos a casa. Tal vez Miranda esté allí. Si nos vamos a... Nadie deja la casa hasta que me ponga al tanto de la situación, señores. Los escucho. Bueno, no hay mucho más que decir, inspector. Ya mi suegro le contó todo por teléfono. Sí, por favor. No me pida que yo reviva este momento. Fue algo horrible para mí, por favor. Tarde de entenderla. Está muy mal. ¿Le disparó a usted, señora? La voy a tener que llevar a la comisaría, señora. ¿Qué? ¿Usted me está acusando a mí de asesinato? Por supuesto. Inspector, inspector, me parece que se está equivocando. El cuerpo de la víctima está a la vista. Tengo el arma. Hay testigos. Y una declaración. ¿Qué más necesito para llevar la detenida? Luna salvaje, dame coraje Soy prisionero de esa historia de amor Luna salvaje, dame la llave Para abrir las puertas de este cruel secreto Que negó mi corazón Escapemos del infierno de este mundo Para vivir el sentimiento más profundo Luna salvaje sobre el paisaje Sos el retrato de este viaje sin final Luna salvaje, dame coraje Soy prisionero de esta historia de amor Luna salvaje, dame la llave Para abrir las puertas de este cruel secreto Por favor, señora, queda detenida por homicidio Pero Marzoa, no hay necesidad de hacer pasar a Leticia por esa situación Ella no se va a escapar De eso se trata, señor Flores Seguramente en cuanto el juez le tome declaración Y realice las pericias necesarias Va a saber qué hacer Pero yo tengo la obligación de llevarla Marzoa, Marzoa, me parece que se está equivocando Leticia simplemente quiso defender a su padre Lo hizo en defensa propia Medina, de ir al móvil Voy a llamar a mi abogado Permiso Pero cómo no pueden entender que yo quise defender a papá Si no, esta mujer lo iba a matar Por favor, cómo no me puedo traer Yo te voy a acompañar, yo te voy a acompañar a la comisaría Trae a Gonzalito, me quiero despedir de mi hijo, por favor Señora, no la llevamos a la silla eléctrica Si las cosas son como ustedes dicen Seguramente pronto va a estar devuelta Nosotros ya nos podemos ir Ah, ¿sí? Gracias Eso quiere decir que Leticia es una asesina Diego, no digas eso, por favor La otra hubiera hecho un desastre acá adentro Si la señora Leticia no interviene En realidad fue como medio emocionante Porque yo nunca había escuchado un disparo Yo lo que no puedo creer es esta criatura Realmente es un santo ¿Cómo no se asustó? Yo no sé por qué esa mujer quería matar a Gerardo El viejo es medio cascarrabia Pero no era para tanto Mirá, Diego, yo en esas cosas no me meto Y te doy un consejo Mejor no preguntar nada, ¿eh? Va, sacate las zapatillas y a dormir No, Roxy, por favor, no te vayas Prefiero tener compañía Bueno, la verdad que yo también Mirá, ponete el pijamita que yo no miro, dale Vamos ¿Miranda? ¿Miranda? No, no está Qué raro Qué raro que se haya ido así Sin despedirse Que no aparezca por ningún lado Supongo que hasta ahora No va a ir al hospital A ver a Ramiro Pero no, si no es horario de visita No la dejan entrar hasta ahora ¿Vos te das cuenta? Qué mala suerte ¿Vos te das cuenta que en el lugar Que mañana nos vamos a casar Que vamos a hacer nuestra fiesta de casamiento Ocurre algo tan espantoso Como una muerte Está bien, no veas todo tan negro, Paula Por favor ¿Qué te parece poco lo que pasó? No me parece poco lo que pasó Pero bueno, todo va a estar bien, en serio Tranquilizate un poco ¿Qué no entendés? Nuestros invitados Mañana se van a levantar Y van a leer en el diario Que en esa casa Que van a ir a una fiesta Hubo una muerte Un asesinato La gente que nosotros invitamos Es gente que queremos Y ellos van a ir No, no puede ser Como siempre Leticia me tiene que arruinar Absolutamente todo No, mi amor No, no Tu hermana hizo exactamente Lo que hubieras hecho vos Defender a tu padre Y ahora por favor Ocúpenos de lo más importante Llamá a la casa de lejos A ver si Miranda está allá Yo te doy algo para tomar Sí Ay, Dios Por favor Por favor ¿Vos estás dispuesta a sepultar esa verdad? ¿Qué verdad? Que yo no soy el padre de Miranda Que Gonzalo ¿Estás dispuesta a hacerlo? Enfermera ¿Sí? ¿El doctor que atendió al paciente de la habitación 21? Vas a tener que esperarlo, debe estar atendiendo a los enfermos de la sala ¿Y el policía que estaba en la puerta custodiando al paciente Arismendi? Parece que retiraron la custodia Escuché que le levantaron los cargos Permiso, eh? Ramiro Mi amor Perdoname Por favor, perdoname por haber dudado de vos, perdoname Perdóname vos a mí Está bien, inspector, pero no entiendo por qué Leticia tiene que estar encerrada en un caraboso, no lo entiendo Bueno, eso no lo decidimos nosotros, sino la justicia Bueno, ¿cuánto tiempo va a estar acá?